Desde muy pequeñas tanto la princesa Leonor como su hermana la infanta Sofía, recibieron una educación tan estricta que hay, a diferencia de lo que sucede con chicos y chicas de su edad que no pertenecen a la realeza, las obliga a tener que respetar protocolos exclusivos. Sus padres, la reina Leticia y el rey Felipe VI, establecieron algunas reglas que ambas jóvenes deben cumplir sí o sí. En la lista que recientemente publicó el sitio web Marie Claire, hay normas que tienen que ver con la alimentación, el uso de la tecnología y hasta horarios de descanso. Lo primero que la princesa Leonor y su hermana tienen prohibido, es el uso de internet y la televisión. Ninguna de las dos pueden estar conectadas a la red o ver sus programas favoritos de lunes a viernes, para disfrutar de estos servicios deben esperar el fin de semana. Respecto a la alimentación, la princesa de Asturias y la infanta Sofía tienen terminantemente prohibido consumir golosinas. Las dos deben seguir a rajatabla una dieta balanceada, incluso en el colegio donde ambas cursan sus estudios tuvieron que adaptarse a su menú diario. En cuanto a los horarios, las reglas del Palacio de la Zarzuela establece que la princesa Leonor y su hermana, todas las noches deben irse a dormir a las nueve de la noche horas. Además, las jóvenes, al igual que sus padres y todos los miembros de la realeza tienen que respetar el pacto de silencio, es decir, no pueden revelar ningún dato privado de la casa real. En público, sus progenitores también les negaron la posibilidad de recibir cualquier tipo de regalo, únicamente pueden aceptar obsequios de forma privada. Además, ninguna de las dos pueden mostrar sus sentimientos cuando se encuentran fuera del Palacio. Si están atravesando un momento muy difícil y desean llorar, deben contenerse para no mostrar debilidad ante los ojos de los espectadores. Las hijas de los reyes de España, fuera de la escuela, reciben una educación reforzada. En el caso de la princesa Leonor, que es la próxima en la línea de su sucesión al trono, debe tomar clases de idioma, diplomacia y protocolos.